La parte de esta actividad Pero reconozco a usted la temática, una valiosa Por todo el tiempo que estuvimos juntas, encargamos muchas cosas, ¿cierto? Días buenos, días no tan buenos, pero... Gracias a usted, doctora Pilar, usted fue la persona que me entrevistó Justa ahí en España, fue la persona que me oyó Le quiero agradecer el poder trabajar en conjunto Y haber logrado cosas inimaginables en comunicaciones Gracias a usted, doctora Pilar, usted me dio la oportunidad Y el sostitivo siempre me dio muy buen apoyo Entonces, lo siento de eso y le vaya muy bien con todo Gracias, doctora Pilar, así que el mayor de los éxitos es el desafío La dimisión es oficial Un trabajo más encomunado que busca un objetivo que siempre es gratificante Cuando éste se hace pernas Todo el trabajo que se ha realizado en torno a las personas Para que le puedan pegar sus despedidas Y agradecer por el trabajo realizado Y esto fue un regalo Un regalo de mi hospital Un regalo de Dios en realidad Muchas gracias a todos Bueno, despedir a un funcionario Siempre es una tarea difícil Porque en este caso la doctora Mateluna Estuvo acompañándonos durante un largo tiempo Desarrolló también las habilidades del hospital En comunicaciones y en el trato usuario Las comunicaciones con nuestro usuario A través de la OIRS Durante los dos últimos años Por lo tanto, para nosotros es importante Despedirla como corresponde Como una tremenda función en este hospital Con una larga trayectoria No solo en el hospital Sino que en la comuna Como odontóloga Así que despedirla no es fácil Pero sí es reconfortante Entregarle el cariño De los funcionarios del hospital Estoy muy agradecida De todo el reconocimiento Empezando por nuestro director Y de todos los funcionarios Y me voy Son sentimientos encontrados Ya que el servicio público Es una de las pasiones De mis pasiones El poder ayudar a las personas A los usuarios A los pacientes sufrientes Y ese fue el trabajo Que pude hacer en la OIRS Durante mi trayectoria Como odontólogo en el hospital También pude entregar Así que me voy con el corazón pleno De haber podido Hacer entrega De mis capacidades A este hospital Muchas gracias ¡Gracias!